¡Hola! Bienvenidos a mi curso de cómo tocar el bajo eléctrico. Vamos a mirar primero las cosas básicas. Aquí tenemos el puente, aquí tenemos una pastilla que da un sonido agudo, punzante, estas dos pastillas da un sonido redondo, aquí tenemos volumen de la segunda pastilla y volumen de la primera pastilla, y aquí tenemos el tono que es graves y agudos. Aquí tenemos la clavija donde conectamos, esto es una clavija tipo jack, se coloca así para conectar el bajo. Bien, y ahora el otro extremo se conecta con el ampli. La primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta, cuerda 1, 2, 3, 4. Primera cuerda se llama sol, segunda se llama re, la, mi. Sol, re, la, mi. En el extranjero se llama g, d, a, y e. G, d, a, e. Sol, re, la, mi. Bien, ahora vamos a hacer una prueba. Voy a colocar el dedo en una cuerda y me tenéis que decir cómo se llama. ¿Esta cuerda cuál es? Muy bien. ¿Esta cuerda cuál es? Perfecto. ¿Esta cuerda cuál es? Muy bien. ¿Esta cuerda es un sol? No, es un re. ¿Esta cuerda es un la? No, es un mi. Bien, ¿esta cuerda es un sol? No, es un la. ¿Y esta cuerda es un re? No, es un sol. Procura siempre conectar primero con el bajo y último con el ampli. La mano derecha, pues los dedos tienen nombres, se llaman pulgar, índice, medio, anular. Este no cuenta porque no lo usamos para tocar. Entonces se escribe en las partituras como P, I, M, A. Pulgar, índice, medio, anular hace la palabra Pima. Bien, la mano izquierda, los dedos se llaman 1, 2, 3, 4. La idea es que cada dedo tiene un traste. Primer dedo, primer traste. Segundo dedo, segundo traste. Tercer dedo, tercer traste. Y el cuarto dedo, cuarto traste. Para poder llegar a todos los trastes, es conveniente tener el pulgar de esta manera. Aquí lo podéis ver en perspectiva. Entonces, no tocar así, porque así el meñique se hace muy corto. Entonces, así. Cuando se agotan los dedos, empezamos en el quinto traste con el dedo 1, 2, 3 y 4. Cuando llegamos al noveno traste, empezamos de nuevo 1, 2, 3, 4. Y esto se llama posiciones. Primera posición, quinto traste, segunda posición, noveno traste, tercera posición. Y luego empezamos aquí en el traste número 12 con cuarta posición. Realmente, los cuatro dedos pueden tocar a partir del traste que quieran. Es decir, colocamos el primer dedo aquí, entonces tenemos cuatro trastes que podemos alcanzar fácilmente. Vamos a ver cómo se afina el bajo. Primero tenemos que tener conectado el bajo con el afinador. Bien, he puesto aquí primera cuerda. Y ahora vamos a ver si afina. Hacemos sonar la primera cuerda que se llama G. Un pelín le falta. Esto está bien. Ahora vamos a cambiar de posición. Ahora, la segunda cuerda, que es letra D. Tocamos la segunda cuerda. Esto está demasiado alto. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ahí está bien. Cambiamos la posición a la tercera cuerda. Hacemos sonar la tercera cuerda. Esta también está alta. Bajamos un poco. En el clavijero correspondiente a la tercera cuerda. Hacemos sonar otra vez. Bajamos un pelín. Ahí está. Muy bien. Y ahora se haría lo mismo con la cuarta cuerda. También se puede tener un afinador de tipo pinza. Esto se pinza en la cabeza del bajo. Así. Tiene un botón que se enciende. Tiene una pantalla. Y está bastante bien. Vamos a ver cómo se toca apoyando. Vamos a ver cómo se produce el sonido en el bajo. Paso número uno. Colocamos el pulgar encima de la pastilla. Y luego colocamos el dedo índice encima de la cuarta cuerda. Y ahora pisamos hacia abajo y apoyamos en la pastilla. Procura no tener el dedo puesto así porque va a tardar tiempo para que salte el dedo. Entonces, siempre la punta. Bien. Vamos a pararlo. Un, dos, tres, cuatro. Toca. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Bien. Si necesitamos apagar la cuerda lo hacemos con el dedo siguiente. Así de esta forma. Es decir, tocamos y apagamos. Bien. Ahora vamos a tocar con el dedo medio. Entonces, el dedo medio lo colocamos en la cuerda. Tocamos. Dejamos saltar el dedo. Y se va apoyando en la pastilla. Bien. Ahora alternamos. Tocamos con el índice. Medio. Es como si los dedos estuvieran caminando. Pam, 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 pam. Procura no articular mucho con los dedos, no moverlo mucho, sino que moverlo un mínimo También se puede tocar en la otra pastilla, aquí sale un sonido más compacto, más gordo, más carnoso Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tocar negras, pom, 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 pom Bien, ahora tocamos corchea, pom, 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 pom Bien, vamos a hacer lo mismo en la tercera cuerda Colocamos el dedo encima de la cuerda y ahora aquí vamos a apoyar, no solamente en la pastilla, sino también en la cuarta cuerda Hacemos lo mismo, procurar que no adentramos el dedo tanto, sino la punta aquí Bien, aquí lo tenemos, un movimiento mínimo, pam, 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 pam Bien, nos pasamos a la segunda cuerda, hacemos lo mismo, procurar siempre tocar, no encima del hueco, sino encima de la pastilla Pam, 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 pam 1, 2, 1, 2, 3, 4, al final tocamos corcheas, ahora, repite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, corcheas, ahora, aquí podemos tocar varios ritmos distintos, lo que queda muy bonito es tocar, ta, 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 1, 2, cha, cha, 1, 2, vamos a probarlo y hacerlo con este ritmo, aquí tenemos el karaoke para que vosotros toquéis con la partitura, este es el vídeo de Moya Takotka en Youtube, el tema es propiedad del autor, se llama vídeo de bajo, ejercicio número 1, que está en mi menor, es el ritmo light rock, que quiere decir un rock ligero y va a la velocidad más o menos 130 negras por minuto, aquí tenemos la cuenta atrás, hace 1, 2, 1, 2, 3, 4, aquí empieza a tocar, aquí tenemos las cuatro líneas, la primera cuerda, la segunda, la tercera y la cuarta del bajo, esto quiere decir una cuerda al aire, que es la cuarta cuerda al aire, se toca cuatro veces por compás, tum, 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 cambiando el índice con el dedo medio, todo seguido, es la versión número 1 y tiene doble barra de repetición, que quiere decir cuando llegamos aquí, tenemos que repetir desde aquí y tocar hasta el fin, estas notas es una ráfaga de 8 corcheas, hacen tan 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 tan, estos son silencios que no hay que tocar, aquí vamos con el tema, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Pon, 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 pon. Pon, pon, pon. Cuarta cuerda al aire. Tin, 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 tin. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Y termina. Vamos a hacer lo mismo con la versión número 2. Que hace ta, 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 un, dos, cha, 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 un, dos. Y luego aquí tenemos la ráfaga de corcheas al final Solamente se toca una vuelta Un, dos, dos, tres, cuatro Tan, tan, cha, cha Un, dos, cha, 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 cha, corcheas Cha, 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 cha Aquí abajo tenemos otros ritmos El número uno es ritmo cardíaco Porque hace igual que el corazón Descanso Bien, la número dos Lo mismo Liga dura Quiere decir que una nota se traga a la otra Y de estas dos notas solamente se toca la primera La número número tres Hace Ta, 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 ta Ta, ta, ta La número cuatro hace Ta, 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 ta Pa, pa, pa Bien, la número cinco hace Pa, 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 pa Pa, 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 pa Nos hemos saltado la primera nota la primera nota se ha quedado suprimida esta hacen tanta 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 la siguiente la 7 hace taca taca tan tanta descansa taca taca tan tanta y ésta hace ta 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 estaba contratiempo un poco más complicado muy bien pues aquí termina el primer vídeo de la iniciación abajo y ahora poneros a ensayar hasta la próxima